No te vayas No te vayas, no seas como yo Quédate aquí conmigo Siento que no vamos a mejor Pero lo quiero contigo y con nadie más Porque no es suficiente pa' hacernos remar Cuando lo dejamos de intentar Porque es así la mente de rara De mala, no Y sé que falta pa' llegar A donde tú te imaginas Y que hay cosas que no cuento Que saber te gustaría Pero no sé más que tú Cuando me miro veo La mitad que tú de mí Y no quiero que te alejes Pero no sé cómo decirte ya Que no eres tú Que ya se irá No, no Esta huella en el pecho Que intenta hacerme llorar Esta lágrima fría Que amenaza con saltar Esta mierda de vida De la que quiero escapar Ya se irá Pero no te vayas tú Va a haber que despedirse Y no va a ser bello